Bueno, pues es un gusto tener aquí a Carlos Zamarripa, sobre todo porque creo que es la primera vez que vienes al estudio Zona Franca. Así es, muy buenas tardes Arnoldo, es un gusto estar aquí. Y si es la primera vez, es la primera vez que nos invitan y con mucho gusto estamos aquí. No, 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 estás invitado permanentemente, pero el procurador tuitea mucho, pero luego no viene a los medios. Muchas gracias, yo te lo aprecio de veras. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Temas importantes en Guanajuato en materia de seguridad pública. Yo sobre todo quisiera empezar diciéndote que hay una percepción. La percepción no tiene que ver necesariamente con las cifras y los datos duros, pero sí como nos sentimos todos, ¿no? De que en Guanajuato hay un cierto deterioro, vemos tus propios boletines de prensa, constantemente se detienen a bandas, pero los delitos no se frenan, el robo de combustible. Esta aparición de personas con signos de ejecución en varias ciudades del Estado, no nomás bien la Franca, con Michoacán, también León. En general nos sentimos más inseguros, Carlos. ¿Cómo estás viendo tú las cosas? Sí, claro que sí. Mira, abordas un tema muy importante, porque por un lado tenemos la percepción que necesariamente a veces esta percepción se forma de opiniones y a veces no de la propia información, y menos de la propia información oficial. Y a mí me parece que cuando contrastamos a veces esta información con la información, a veces se juega en el sesgo de la información y la opinión. Bueno, lo que el procurador puede decir es relatar la información oficial, que además es corroborable a través de las páginas públicas respectivas, como son las del Secretariado Ejecutivo. Y es cierto, existe una percepción. Sí, bueno, ya lo veía esta encuesta de victimización, siete de cada guanajuatense se sienten inseguros. Y claro que tenemos que atender desde luego este sentimiento, esta percepción. Sin embargo, bueno, también decir, si nosotros hacemos un comparativo estadístico de lo que viene aconteciendo, pues para poder poner estadísticamente, a través de un índice delictivo muy claro, muy preciso, con rangos internacionales de su medición, como está Guanajuato, respecto a nuestro país. Son cifras propias. Y en nuestro caso, Guanajuato, el 42% de esta incidencia delictiva son delitos culposos. O sea, atropellamientos, accidentes. 42% exclusivamente son daños culposos, exclusivamente. Digo, y te doy este rango y este porcentaje para que veas cuánto es el número que se está ocupando esta incidencia delictiva. Si nosotros quitáramos esta tabla, esta incidencia delictiva de daños culposos, pues quedaría una cifra que desde luego sigue existiendo, pero en un rango mucho menor. Y también hablar del índice delictivo. Arnoldo, a veces se me dijo el otro día, oye, Guanajuato está en primer lugar, en los primeros lugares en delitos de homicidio. Bueno, desde luego que no está en primer lugar, yo veo, abro la tabla del Secretariado Ejecutivo y veo a Guanajuato debajo de la media nacional. Y digo, ¿de dónde sacaron una cifra? Bueno, en delitos culposos, es decir, por atropellamiento, volcaduras, accidentes viales, es decir, no intencionales, si Guanajuato está en primer lugar, lamentablemente. ¿Y habría una lectura, digamos, política de quien maneja estas cifras? Bueno, yo no sé si política, yo solamente lo que yo puedo externar de manera categórica es que desde luego Guanajuato no está en primero ni en los primeros lugares, está por debajo de la media nacional en delitos de homicidio doloso, que desde luego hay una problemática. Lo que pasa es que a veces cuando el procurador dice que no estamos en primer lugar, parece que dice que no tenemos nada, o a veces así se entiende. Y desde luego que no, tenemos una problemática muy clara, tenemos una incidencia en determinados delitos, y bueno, desde luego que también las autoridades lo estamos atendiendo en los diferentes niveles de gobierno. A ver, pero sin duda tú eres el experto en este tema que te voy a preguntar. Tú llegas a la Procuraduría en 2009. Así es. Son ya seis años y fracción. Guanajuato, comparado con el Guanajuato, cuando tú asumiste la Procuraduría, ¿cómo lo sientes? Comparados contra nosotros mismos. Te voy a decir, primero ahorita te abierto la información y luego te doy mi opinión. Información 2009, Guanajuato, 124 secuestros. Información 2015, sí, Guanajuato, 7 secuestros. Bueno, o sea, por más que yo quisiera decir que aumentó, no aumentó, disminuyó y significativamente, y además todos esclarecidos y con personas detenidas. Entonces, ¿cómo va en el 2015? Bueno, llevamos dos. Si hay incidencia, si hay incidencia, sin embargo la estamos combatiendo para efecto de irla disminuyendo, que al final del día es lo que perseguimos. Homicidios dolosos. Homicidios dolosos. Desde luego que nosotros estamos, yo te voy a hablar de la tabla nacional, que evidentemente estar hablando, el otro día un reportero me decía que un cotejo de la información de hace 14 años a la fecha habíamos aumentado ya el 100%. Te pregunté menos. Sí, yo le dije, no, pues también, ¿sabes qué? También aumentamos casi el 100% la población, por lo menos en... Y esto tiene que ver, pues, las masas poblacionales tienen que ver, lamentablemente, mayor población, mayor número de problemas, sin duda. Pero hablando de una tasa, de un rango internacional, un índice delictivo, delitos, por cada 100 mil habitantes, Guanajuato, en el tema de homicidios, está debajo de la media nacional. Estaba en el lugar número 12, ahorita está en el lugar número 11. Pero debajo de la media nacional, ¿cómo se hace la media nacional? El que tiene más y el que no tiene. Y luego se traza una... Subimos un lugar, pero... Así es, un solo lugar. Ahora, no en todos los municipios, es importante decirlo. Tenemos focalización de determinados delitos que acontecen en nuestros 46 municipios, porque no en los 46 municipios está sucediendo eso. Te doy un ejemplo, Celaya. Celaya estuvo durante muchos años, en primer lugar, en robo de vehículos. Se robaron más vehículos ahí que en la propia... La ciudad de León, con un doble de padrón vehicular. Y, bueno, esto ya no acontece. Tiene varios años que no acontece. Es más, ni siquiera está en segundo. Está a veces en tercero o cuarto lugar, y bueno, difícilmente va a bajar por la masa poblacional y el número de vehículos. No es porque haya crecido León, sino que creció Celaya. Así es. Bueno, y el tema del robo de combustibles, que entiendo toda la problemática. Entiendo que tú has dicho que mientras Pemex no ayude, esto no se va a resolver, que hay que andar presidiendo. Es un delito federal. Parece que hay tantos guachicoleros que donde voltees agarras unos, todos los días se reporta. Pero me preocupa un tema. Está asociado a bandas delictivas que se dedican a muchas otras cosas. Está asociado a corrupción de policías municipales. No nos está afectando mucho ese hecho. Como para que el Estado se planteara establecer una política más firme de negociación con el gobierno federal, con la propia paraestatal, con Pemex, para atacarlo. No, desde luego. A mí me parece que has comentado algo muy, muy, muy importante y muy relevante, que sin duda es un tema a tratar de cada dos días en nuestros grupos de operación que definen y planean las acciones que vamos a tener durante la semana. Ha tocado un punto importante porque, en efecto, hemos encontrado en este combate a este delito en los tres órganos de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal, que hay corrupción. Pero la corrupción surge a veces en áreas de este delito, en la protección que se tiene en los lugares en donde existen tomas clandestinas. Bueno, pues esto se ha venido desarticulando. Lo que nosotros, si yo he insistido, y de sobremanera lo reitero, es que debería de haber un apoyo todavía mucho más efectivo por parte de la paraestatal. ¿Por qué? Porque en realidad... ¿Se han sentado en mesas ahora? Sí, por supuesto. Bueno, lo estamos haciendo de manera muy, muy categóricamente, muy firme, definiendo estrategias y definiendo acciones de cada uno de los que estamos haciendo. Porque, ¿qué sucede, Arnoldo, en estos días? Nosotros nos damos cuenta que hay tomas en este año que se han reabierto más... Una toma se ha reabierto más de cinco u ocho veces. Bueno, y entonces en la contabilidad son ocho tomas. Y en realidad era una que no fue bien sellada, que no fue bien clausurada, ¿sí? Y que además... Bueno, ¿a quién le toca esto? Le toca a Pemex. Es una de las tareas que tiene para efecto de poder tener una... Cerrar una toma clandestina y que lo haga de manera eficaz. ¿Para qué? Pues para que no se vuelva a reaperturar. Pero si solamente llegan y ponen un tapón en la toma, pues alguien llega y se lo quita y vuelve a extraer el hidrocarburo. Esta es una problemática que nos vemos también todos los días. Y estamos insistiendo mucho en ello porque, sin duda, si nosotros vemos en la tabla, que por cierto, mucha de esta estadística también la realiza la paraestatal, dice muchas tomas clandestinas. Bueno... Y aparece Guanajuato en segundo lugar. Y aparece en segundo lugar. Y entonces hacemos el recuento de cada toma física que se ha hecho y vemos esta que el año pasado tuvimos tomas que se reaperturaron ocho veces. Y pues entonces no eran el número que tenían. Porque en un sitio se presta, porque está escondido, porque... Ahora, nosotros sí estamos contabilizando el número de hidrocarburo robado que hemos recuperado. Y esto lo hemos venido informando inclusive en cada detención. Nosotros nos llamaba la atención que de acuerdo a la contabilidad que tiene la paraestatal hemos recuperado más del que se han robado, que no sabemos cuáles son los parámetros que ellos tienen para decir cuánto les han sustraído. Bueno, pero pues entiendo que sí lo tienen, sin yo saber a fondo cuál es la mecánica que se utiliza para esta medición. Pero estar hablando que hasta el momento tenemos más de dos millones, de dos millones de litros recuperados más de esta cantidad, bueno, pues nos habla de un trabajo por un lado de combate, por otro lado sí de recuperación. Pero a mí me parece que el tema central, desde mi óptica, el por qué tenemos que seguir combatiendo todo este delito es por el riesgo, la vulnerabilidad que tienen los núcleos poblacionales en los lugares en donde se aperturan estas tomas. Hemos visto como en otros estados, incluyendo el nuestro, ha habido incendios de estas tomas, que por fortuna no ha llegado a que explote el ducto. O fugas de combustible, que hacen lagunas ahí. Que hacen lagunas y que hacen un deterioro irreversible en ese lugar. O se van al renaje. Que son lugares de cultivo, que contamina los mantos acuíferos. Es decir, hay un daño colateral que se hace alrededor de ello, pero creo que el más importante, que puede ser muy latente la explosión de un ducto por una toma clandestina aperturada, mal manipulada, y que al final del día creo que en esta parte tenemos que seguir centrando nuestros esfuerzos para detección, combate y bueno, desde luego, seguir insistiendo férreamente, de manera musterquista, como lo venimos haciendo de manera, en últimas fechas, con Pemex, para que nos aporte, para que ayude de manera más eficaz. Decirte también que a partir de este año hay una nueva ley, que es una ley que precisamente regula una serie de conductas delictivas en la extracción del hidrocarburo. No nada más la extracción, el transporte, el almacenamiento, el tener posesión de equipo especializado para ello. Bueno, creo que habrá de ser un instrumento legal que aporte mucho a este combate. Aunque se han quejado mucho de que los que detienen lo sueltan después, la autoridad federal. Sí, parte de ello, precisamente, esta ley acaba de entrar en vigor apenas este año, Arnoldo, y bien, esto acontecía el año pasado. Ahora, a los que ya les ha tocado aplicar esta nueva ley, bueno, sin duda, una de las, en la punibilidad que maneja este delito, y en las medidas cautelares aplicar esta de la prisión preventiva, ¿qué quiere decir esto? Que se quedan en la cárcel. Déjame preguntarte, Guanajuato ha cambiado su perfil. Hoy vemos un Guanajuato muy distinto con otro tipo de dinámica económica, ¿no? ¿Esto también ha hecho que cambie el perfil de la delincuencia que afecta a Guanajuato? Bueno, sin duda, sin duda, la atracción de las inversiones, el tener más oportunidades de empleo, el tener este auge económico que sí lo ha tenido Guanajuato, bueno, sin duda, también es un atractivo para la gente que no se dedica al bien, para la gente que no nada más viene en búsqueda de empleo, sino de hacer actividades delictivas. Digo, hemos estado llevando a cabo una serie de detenciones de gente de otros estados, pero que vienen a delinquir, por ejemplo, temas de robo a casa habitación, robo a tranzuentes, robo a cuentavientes, o inclusive, digo, la parte de extorsiva fuera de los bancos, que ya hace mucho que no veíamos, o también el tema de robos a determinadas empresas, inclusive hasta liderados por extranjeros. Hemos dado cuenta de detenciones de gente de origen venezolano, colombiano, que se han detenido con motivo precisamente de las sectores delictivas que han estado realizando. Bueno, sin duda, es un atractivo para muchas cosas, y sin duda, a veces los perfiles también cambian, pero a mí me parece que lo relevante es que estemos combatiendo todas las manifestaciones de criminalidad. Y la Procuraduría está cambiando, Carlos. Anunciaste hace tiempo las denuncias en un minuto, que a mí se me hacía hasta demagógico, no era muy complicado, pero de repente vemos gente que dice, no, pues hay que echarse una cola ahí para denunciar, mejor me lo ahorro. ¿Cómo están ahí las cosas? Yo te puedo decir, y te invitaría, pero te invitaría como un reto, un reto en buen líquido, es decir, acudan a nuestros módulos, sean observadores de ellos. Ahorita voy a tener una reunión con diversas asociaciones civiles de la Ciudad de México porque les ha interesado el modelo. Ya vinieron, lo observaron, lo evaluaron, y les parece muy, muy, muy atractivo para poderlo replicar. Pero la apuesta es esta, y el reto es que los atendamos un minuto de cuando llegan. Sin duda, el otro día veía por cuentas de Twitter a alguien que estaba en nuestros módulos y que lo hicieron esperar más de ese tiempo. Y sin duda, bueno, yo le dije, no se preocupe, vayas a su casa, lo atendamos en su casa, porque esa es la apuesta. La apuesta ahorita es de que estamos atendiendo el 98% de las gentes que tienen, que llegan con nosotros a un minuto. ¿Se abate la cifra negra de no denuncia? Bueno, yo creo que es un factor que sin duda tiene que contribuir al abatimiento de esa cifra negra. Pensar que con ese simple hecho lo vamos a abatir, sin duda sería ir solo, pero sí se está abatiendo. Mira, en las encuestas de percepción que yo digo que tenemos que hacerles mucho caso a todas, empecé mencionando estas de siete guanajuatenses que perciben inseguridad. También en esta misma encuesta en VIPE 2015 de por Inegi, también le preguntaron cómo están sus autoridades distintas, municipal, estatal, federal. Bueno, y también allí las personas externaron su percepción y me llama una atención que es corroborable, Inegi, está Inegi en VIPE 2015, con el Ministerio Público, la Policía Ministerial, que ya son agentes de investigación. Digo, si no está en primer lugar en todos los rubros, en segundo, a nivel nacional. Pero ya muy, muy, de manera muy interesante el dato de cómo estábamos nosotros en 14, 15, lugar nacional en el trato a recibir una denuncia. Subimos al primer lugar. Bueno, pues esto habla, creo, del esfuerzo que se ha hecho. Seguramente para quien nos escuche a lo mejor, si no ha acudido los últimos 16, 18 meses a nuestra ciudad, por ejemplo, aquí de León, bueno, no se ha dado cuenta de estos módulos, pero yo le invito a que lo haga. Y sin duda, yo espero que sea de ese 98% que estamos atendiendo un minuto. Entonces, ¿quién no se ha atendido rápido, que te mande un tuit? Por supuesto, lo atendemos. Digo, tengo, te podría mostrar decenas de ejemplos de gente que me dice, no es cierto, tengo cinco minutos y no me han atendido. La gran ventaja que tenemos en estos módulos es que absolutamente todo es un sistema. No nada más en la parte de videograbación, sino absolutamente desde que entra se contabiliza la persona. Y bueno, esto nos permite también decirle a qué horas llegó y a qué horas lo están atendiendo. También he tenido denuncias que no han sido del todo ciertas, que me dicen, tengo dos horas esperando. Y le digo, yo aquí lo veo, a qué horas entró y a qué horas lo atendieron. Pero decir que el 98%... Por razón, no vienes a las entrevistas, a los ministros, estás muy ocupado. Decir que el 98% de denuncias atendidas a este tiempo, de verdad para mí ha sido un gran reto. Cuando teníamos, el promedio era de atención de más de dos o tres horas en todos. Y el decir que ahora estamos atendiendo eso, me parece que ha sido un gran logro. Te quiero preguntarle dos casos, con las salvedades que implican el nuevo modelo de justicia penal. Sobre el caso del regidor de Guanajuato, Julio César García Sánchez, donde una jueza se declaró incompetente de esta acusación de violencia contra su pareja y parece ser que tomó en cuenta que tenía fuero, no obstante que tenía una licencia. Y bueno, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, preguntarte básicamente. Y el tema del escolta de la Secretaría de Seguridad Pública que fallece en instalaciones de la Procuraduría de Justicia en una práctica de entrenamiento, ya dijiste que hay responsabilidades, que había detenidos, nos quedamos en eso nada más. ¿Qué se puede saber de estos dos casos? Sí, claro que sí. Te comento del primero. Ambos casos están en procesos ya de judicialización, ya están judicializados. Por ello, poco puedo abundar en datos o detalles que puedan, no los puedo emitir. Más sin embargo, te puedo decir que del primer caso, bueno, en efecto es un caso donde planteamos el ejercicio de la acción penal, en donde de acuerdo a la redacción que nosotros teníamos de nuestra legislación, estimamos que por el tema de estar con licencia no le favorecía el tema del fuero. Es algo interpretable. Bueno, sí, porque finalmente ahorita tenemos dos personas que tienen fuero, quien está asumiendo la regiduría, que era suplente y el que tiene licencia. Y con esta, porque aún él con licencia se nos confirma con el Tribunal de Alzada, es decir, con un magistrado, que sí tenemos que iniciar el juicio de procedencia, es decir, el desafuero como tal ante el Congreso del Estado. Sí, por supuesto, esto lo realiza la Procuraduría, lo tengo que realizar. Y bueno, se está actuando en consecuencia de acuerdo a esa resolución. Nosotros tendríamos algunas propias interpretaciones, pero sin duda, para no abundar en el tema, nosotros estamos analizando el caso para poder en su momento plantearlo ante el Congreso, bueno, que sea a través del que se pueda llevar a cabo el cauce legal correspondiente de este caso. ¿Y el segundo? Y el segundo caso, bueno, he comentado que este es un lamentable caso que nos acondesió en nuestras instalaciones de la Procuraduría. Déjame comentarte que el antecedente es un intercambio de prácticas que tienen los elementos. Los elementos, como tal, se hace un acuerdo que tenemos que firmar los titulares y para efecto de poder dar este intercambio de prácticas. No era una capacitación como tal. Hay intercambios de prácticas de tiro, intercambios de prácticas de protección a funcionarios, intercambios de prácticas de recorridos urbanos, etcétera, etcétera, ¿no? De diferentes materias en diferentes rubros. Bueno, cuando hay intercambios de prácticas, lo que se hace es nombrar un responsable, evidentemente, de cada uno de estos temas. Y en el caso que referimos, sin duda no adoleció el que tener alguien que tenía el responsable de esa práctica, aun y cuando son compañeros o todos los compañeros eran de unos procuradores y otros secretarios de seguridad pública y unos adscritos a un área y otros a otra, al final del día había un encargado de esa práctica para que prevalezca los diferentes temas. Bueno, y evidentemente lo que aconteció es indiscutible. Al final del día, nosotros lo comentamos desde manera inicial, habría que deslindar responsabilidades. Para mí es importante también decirlo que desde el primer día había indicaciones de que se hiciera todo lo necesario para deslindar responsabilidades al respecto, que sin duda yo advertía desde el inicio existían. ¿Y por qué digo esto? Bueno, es cierto que pasaron algunas cuestiones que quien no puede observar en este video, que por cierto tiene dos ediciones, en el principio, en medio y al final, se puede corroborar plenamente. ¿Sale internamente? ¿Lo toma alguien que estaba en las prácticas? Sí, bueno, lo toma alguien internamente que también déjame decirlo, digo, qué lamentable que ahora pase así, ¿no? Cada día vemos más videos que en lugar de la gente de ayudar prefiere filmar. Y además, pues qué bueno que era filmado para aportarlo dentro de la investigación. Yo lo vi en una red social y jamás lo aportó para la investigación o para contribuir a que se esclareciera el tema. ¿Fallaron protocolos en este tema? Bueno, falló el rescatista, sin duda. Falló el rescatista, sin duda. Digo, falló el rescatista, ¿por qué? Bueno, porque él mismo, dentro de lo que ha comentado, y me adelanto un poquito quizás, pero él lo ha externado así, al final del día no pudo llegar a salvarlo. Te decía que había algunas cosas que se podrían advertir en este video, que era el que él, cuando ingresa al agua, prácticamente permaneció sin movimiento. ¿Hay cámaras en esa zona? ¿Hay cámaras en esa zona? O sea, ¿hay un video oficial, aparte de este, que tomó alguien? No, no tenemos un video como tal oficial. Pero tenemos 20 personas que estaban alrededor del lugar, que además, digo, pues todas son coincidentes. Nadie puede decir algo diferente a lo que aconteció. Nosotros que, dentro de la parte forense, decía yo que desde el inicio advertía la responsabilidad administrativa y penal. Vimos que, como ingresa al agua, y bueno, que ya no hizo ningún movimiento para poder. Se creyó que pudiera haber tenido un paro cardíaco. Desde luego se descartó. O sea, desde luego se descartó la necropsia. No se advirtió ninguna evidencia de eso. Estaba un estudio que dura muchos días por el proceso, que se llama un estudio histopatológico, el tejido cerebral, para ver qué fue lo que aconteció, por qué permaneció inerte, sin movimiento. No puedo dar todavía la respuesta porque no me la han dado, pero sin duda algo que sí le es atribuible de suyo a quien estaba responsable de la práctica es que no lo pudo sacar, y no lo pudo sacar con vida. Y bueno, sin duda esto se ha traducido en una responsabilidad, además de administrativa penal. Es un caso que ya se ha judicializado. ¿Y mejorarán las prácticas de entrenamiento? Bueno, sin duda habrá que mejorarlas. Y quien la persona a quien le aconteció eso había estado en diferentes, en múltiples, podría decir quizás centenas o decenas de prácticas y nunca nos había acontecido algo semejante. Y sí habíamos tenido casos en donde se tiene que rescatar a la persona por la práctica que está llevando a cabo. Sin embargo, pues solamente él, inclusive él mismo puede explicarnos qué aconteció, el nerviosismo, el miedo, o muchos factores humanos, porque al final ya también son humanos, que fallaron para poder hacer su trabajo o lo que tenía la responsabilidad de hacer. Voy a concluir ya con una pregunta complicada. Carlos, hace unos días me decía Juan Miguel Alcántara que fue antecesor tuyo en este cargo, que ser procurador es muy desgastante, que a él le aconsejó, que a alguien que también había sido procurador, que durara tres años y luego ya se fue. Tú ya vas para siete años en el cargo. ¿Cómo te sientes? Bueno, llevo más de siete. Voy para ocho. ¿Dos mil? Sí, así es. Acabo de cumplir siete y voy para ocho. Y, sinceramente, este es un tema que me apasiona. Tengo más de 20 años dentro de la Procuraduría, tengo 24 años dentro de la Procuraduría ininterrumpidamente trabajando. Es algo que me gusta, me apasiona, es algo que me satisface todos los días el poder ayudar y contribuir, esclarecer cada día más casos y el poder estar haciendo lo que nos gusta. Realmente, siempre lo he comentado, me pagan por hacer lo que me gusta. Y sé que todas las implicaciones que esto trae, sí es cierto, es un trabajo también muchas veces desgastante, pero es un trabajo que hacemos con mucho gusto, con mucha pasión y que sin duda estaremos aquí hasta que el señor Gobernador... ¿Hasta que el cuerpo aguante? No, 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 hasta que el cuerpo aguante. Nosotros tenemos fecha de caducidad, sin duda. ¿Te sientes como el primer día? Me siento mejor que el primer día porque ahora hemos acumulado a través de este tiempo mucha experiencia. Sin duda, hoy venía de una reunión con gente de la Embajada de Estados Unidos en donde la pretensión y el planteamiento que me vienen a hacer es que tomar a la Procuraduría de Guanajuato como modelo para el resto de las procuradurías en el país, que es un tema que ya también está tratando la PGR, por lo cual me nombró presidente de un consejo para poder atender y replicar lo que aquí estamos realizando, poderlo llevar a los demás estados. ¿Quién te nombró aquí? No, nosotros el año pasado me nombraron presidente de un comité dentro de la PGR, que normalmente era liderado la PGR. ¿Participan otros procuradores? Por supuesto, se formó una comisión y dentro de ese se vertilan todas las buenas prácticas. Una vez que conocieron de propia mano lo que veníamos llevando, en lugar de ser parte de este consejo, de esta comisión, me nombraron presidente él mismo para poderlo llevar a cabo y al final del día replicar lo que estábamos nosotros haciendo acá. Esto ha trascendido a gente de la Embajada de Estados Unidos quien hoy vinieron a, digamos, hacer una evaluación de lo que tenemos para ver si era cierto lo que habíamos dicho y que ellos directamente se percibieran los avances que tenemos, que sin duda hace falta mucho que hacer, pero lo que me han comentado de manera final es que quieren hacer una réplica de lo que se ha venido haciendo aquí. Al final del día estaremos aquí mientras podamos seguir aportando resultados positivos, que creo que de eso la gente quiere estar, resultados y más resultados, y más resultados. No puede ser de otra manera. ¿Temas de derechos humanos, cómo vas? Bien, yo creo que es un rubro en el cual hemos insistido de manera permanente. Sin duda estamos atentos a todas las recomendaciones que hace el Procurador de los Derechos Humanos y sin duda hemos estado teniendo un trabajo titánico a todos nuestros, a todos, absolutamente a todos los que integramos la Procuraduría. Ha sido prioritario para el señor Gobernador Miguel Márquez Márquez. Este tema y muchos otros más en el tema de seguridad pública y Procuración de Justicia han sido prioritarios para su gobierno y los hemos estado atendiendo. Bueno, sin duda hemos, creo que he tenido un gran avance de acuerdo a los informes del señor Procurador de los Derechos Humanos. Bueno, es cierto que seguimos teniendo quejas, aunque estas quejas al final de las recomendaciones han disminuido significativamente por lo que refiere a la Procuraduría de Justicia. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Arnoldo. Le agradezco mucho el espacio. Espero que ponen que termine esta entrevista. Yo le agradezco mucho a Carlos Amarripa que nos haya dado la posibilidad de platicar. Y bueno, es para que vengas más seguido. Nos dejamos algunas preguntas pendientes. Estaremos aquí las veces que nos invitan. Muchas gracias. El Procurador de Justicia de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre. Vamos a una pausa. Estamos ya por terminar un resumen de noticias.